Ayer causó sorpresa, fue una conmoción Cuando en clase eligieron leer mi composición Por ser un buen alumno, por ser casi el mejor Esperaban que leyera mi futuro y ser doctor Sin que nadie lo esperara al pupitre me trepé Haciendo de guitarra una escuadra agarré Imaginé un escenario, subía en el telón Y yo aparecía cantando mi canción Oh, 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 quiero ser estrella de rock Oh, 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 oh Quiero ser estrella de rock Muy pronto otros chicos se pusieron a cantar Y hasta la maestra se pusieron a bailar El marcador era un palillo, el cuaderno era un tambor Aquí estaba todo el aula cantando mi canción Hicimos tanto ruido, llamó la atención Y se abrió la puerta y entró el director Pensé que iba a retarme, se iba a enojar En cambio con nosotros se puso a cantar Oh, 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 oh Quiero ser estrella de rock Oh, 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 oh Oh, 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 quiero ser estrella, quiero ser estrella, quiero ser estrella de rock Yeah